La galaxia enana irregular de Sagitario forma parte del grupo local de galaxias y fue descubierta en el año 1977 por Cezarski en una fotografía tomada por la ESO. Como dato, os diré que esta galaxia no debe ser confundida con la galaxia enana helística de Sagitario, porque la segunda es una galaxia satélite de la Vía Lastia, la cual se encuentra a tan solo 70.000 años luz. La enana irregular de Sagitario se encuentra a una distancia de 4,2 millones de años luz de la Tierra y es de bajo brillo superficial. Gracias de corazón por tu visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!